Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes, vamos a realizar un proyecto muy bonito, muy fácil, estos moños boutique que tenemos de personajes, lo hemos decorado de una manera muy fácil, muy sencilla, con tul, el centro tiene una flor doble de pétalos de puntas y pétalos chaticos que los elaboramos con una sola pieza de listón cada pétalo. Hemos decorado con perlitas, es opcional para que ustedes decoren a gusto de ustedes. La flor la pueden utilizar para decorar otros accesorios como el que tenemos acá, este elástico para las bebés, hicimos un muño de tul que es la base, acá tenemos una corbatica con cinta ancha y de diseño y en el centro colocamos la florecita para que la puedan observar, es una flor muy bonita, muy hermosa. Para el diseño que vamos a trabajar es el boutique y los materiales son los siguientes. Vamos a trabajar dos tiras, 2.5 centímetros de ancho, 55 centímetros de largo. La flor tiene 7 tiras, 2.5 centímetros de ancho, 15 de largo y la base tiene 7 tiras de 2.5 centímetros de ancho, 15 centímetros de largo. Acá tengo lo que son las tiras, vamos a armar el moño de puntas. Hemos utilizado 7 tiras de listón. Música 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 Hemos pegado, hemos colocado punticos de silicona para que nos quede bien abierto lo que es el moño, esta es la parte de atrás y esta sería la parte de atrás. Para el moño boutique doblamos la cinta por la mitad, nuevamente por la mitad y marcamos con calor para que nos quede lista para doblar. Música Aquí vamos a armar la primera orejita, buscamos la marcación y llevamos la cinta igual que no se nos vaya a soltar, que nos queden las dos cintas pegaditas, la segunda oreja, la tercera la metemos en el medio, y la cuarta organizamos y ya nos queda lo que es el moño boutique vamos a pasar una puntada doblamos y doblamos así se ven los pétalos punta y dos chaticos para los pétalos vamos a doblar por la mitad marcamos armamos el triángulo aquí vamos a aplicar calor para que nos quede bien bonito lo que es la punta del pétalo vamos a iniciar por este lado subimos recta la cinta aquí vamos a doblar esta partecita la ponemos hacia adelante armando como un triángulo y luego vamos a doblar para armar lo que es el pétalo chato aquí nos tiene que quedar de esta forma vamos a pasar calor y así se sujeta para armar el otro lado nos queda de esta forma ahora vamos a doblar vamos a armar la otra parte del pétalo doblamos la cinta hacia arriba doblamos doblamos colocamos hacia adelante y doblamos ya de esta manera nos queda el otro pétalo aquí vamos a pasar calor nos va a quedar de esta forma y doblamos para armar y cerrar el pétalo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.